No, 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 no Three, two Three, two One, two Three, two Three, two One, two ¡Fuerza! Para allá no tira ahí! Cuidado con el ordenador Lourdes, rápido, última pasada Venga, rápido, rápido, rápido Venga, rápido ¡Uuuh! Con zapato Gracias, algo de... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10 ¡Ah! ¡Ah 350, va! ¡Eeaa! ¡Eee! ¡Derá! ¡Eh! ¡Ok! ¡Bien! ¡Eeee! ¡Estas bien! ¡Bien, bailabas de la cara o algo, ¿no? Es igual que me pica ¡Eh! ¡Ay, por verlo, arriba! ¡Ven& placement la campo! ¡Vale! ¡Lurde! ¡Venga, venga! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Ya, cuidado! ¡Ahh! ¡Gracias fuertes! ¡Puedes ser Roberto! ¡No, no, no! ¡Ten para dos o cuatro! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Sí, ahí! ¡Va! ¡No! ¡No! ¡Corre! ¡Corre, ore, ore! ¡Corre! ¡Juеро! ¡Lourdes, venga, rápido! Vale, rápido, quitar el material, recoger los balones, los petos, ponerlos allí. ¡Sí! ¡Sí!